que sentarse al lado y ponerse a hacer lo que hay que hacer pringa un poquito que todo el mundo lo tiene que hacer y no lo hace tú especial o te cree que eres especial eres como todo el mundo going to por favor estoy explicando coge y se pone a punta lo que estoy explicando a ver si aprende ya lo que es una clase y lo que tiene que hacer en una clase yo lo sé porque a mí no me quedaban cuatro otra vez, pero vamos a ver con tu edad los avisa acaban todos sobresalientes para que veas que es posible que es posible, pero mis padres me querían bueno eso lo dices tú, ¿no? yo quiero hablar con ellos si le mira, tenéis que hacer con la niña esto y esto y esto porque la niña no estudia ¿vale? y no quiere y no le ve la emoción pero en tu casa no estoy yo, así que te voy a poner a estudiar te puedes poner, que no te pone no hay nadie que te diga que te pongas a estudiar ni que controle tu tiempo y te diga mira, de aquí a aquí tienes que ponerte a estudiar no hay nadie, de verdad tú haces lo que quieres, ¿no? más o menos ¿sí o no? ¿no? desde luego estudiar no lo hace perdona, los verbos, dime los verbos no me los dice porque no te lo sabe, hija pues que te lo tienes que saber que has estado 50 minutos y no te lo has aprendido pues que te lo tienes que aprender que te lo tienes que aprender ¿vale? hay una diferencia entre personas y niñatos las personas se ponen a hacer las cosas y las hacen y los niñatos no punto, no, no lo que yo tengo que hacer es lo que estoy haciendo ahora dándote valores que parece que no te los dan en casa explicándote lo que son los valores el valor del esfuerzo, del trabajo diario de la ilusión de tener ilusión por las cosas que uno hace de que hay cosas que aunque sean una obligación se le puede buscar el lado bueno y hacerla alegre contento y ya no evadir las obligaciones y tú evades las obligaciones tarea no la he hecho me da igual perdona es que no la vida no es así la vida no es así si tú no pagas los impuestos te ponen una multa si no los pagas te cancelan la cuenta si no la vida es así no es ni fácil ni difícil ni dura ni no dura es así tú puedes mirarla y enfrentarla o esconderte y tú te estás escondiendo es patético con tu edad que debería ser la ilusión de aprender de querer y no la tiene es penoso que estemos dedicando recursos a gente que no tiene la tiene la capacidad pero no tiene las ganas cuando te ponen lo hace la he hecho un montón de veces pero no quiere dime Iván vale eso es educación eso es educación trae los deberes también es educación y luego a mí me dicen que no sé quién tiene síndrome de Down o que tiene un retraso o que es un normal yo de verdad que yo no sé quién es un normal yo veo los resultados y hay resultados pues que si me di mal a la gente por los resultados los subnormales yo no voy a decir quiénes son pero yo lo tengo muy claro y ya te he dicho que puede cuando te pone lo hace pero hoy no lo has hecho y te lo voy a decir es mi obligación decírtelo y decirte que hay cosas que no estás haciendo correctamente y que deja las cosas para para al final no es la mejor manera de arreglarlas que te viene abajo lo siento hija yo no te pongo las obligaciones es el gobierno yo te ayudo te digo lo que hacen mal pues si tú no eres capaz de soportar que nadie te diga que haces algo mal pues no vas a mejorar nunca yo hago cosas mal y me lo dicen y me y lo lo pienso y ves si realmente estoy haciendo algo malo ¿no? y si puedo hacer algo mejor lo hago ¿te sabes la tabla esa? he's going to yo voy a o no voy a o voy a nadar esto cuando hemos hecho planes ¿la has puesto al final? no la has puesto condición ¿no? entonces te va a tirar media hora esperando tú vas a hacer algo por favor ponte a trabajar ponte bien pon la silla mirando al frente una actitud correcta cuando yo hago planes para hacer algo digo going to cuando no hago planes uso otra cosa pero como lo viene aquí todavía ¿cómo se forma el presente continuo de los verbos en inglés? a ver lo que habéis estudiado voy a dejar que pase el tiempo voy a subir el video en internet y voy a poner gente que estudia para que la gente se ría a ver cómo se forma el presente continuo de un verbo en inglés no escucho nada ¿os lo sabéis o no? pues dímelo sí cinco segundos después no he dicho nada for the record como dice el lado americano for the record this is for the record I am ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? ¿cómo? la pronunciación yo creo que los profesores de los institutos la hacen bastante bien también hay que aprender a pronunciar I am writing I am writing se usa el presente continuo para expresar planes futuros por ejemplo I am going to Madrid to see the Pope the Pope tomorrow me voy a Madrid a ver Papa mañana no vais a copiar ¿no? entonces te den clase no tenéis que copiar tú como eres tan inteligente no te hace falta copiarlo vale ¿cuándo te han quedado? es que no me acuerdo oye se me va la cabeza encima yo ya bueno pues yo esperaré hasta que cojáis el papel y os pongáis a escribir está perfecto vete y yo mejor para mí saca la libre te pones a copiar por favor ¿quién ha tirado o qué? tú yo no he tirado nada yo no he tirado nada ¿lo puede demostrarte un juez? si he tirado algo me denuncia y vamos al juez y lo demostramos si no se calla por favor a mí no me diga nada que no pueda demostrarte un juez no, no, no es que es serio quiero decir aquí viene la policía todos los días no sé tipo de puede pero no sé ¿por qué? que tiene que la hora ¿por qué? dice que 40.000 horas bueno 40.000 horas ya es bastante dura menos y todo ese conocimiento con el que no regala ¿alguien le ha preguntado algo? no, no entonces vemos que yo te podría decir que el peinado no te favorece o bro me callo quiero decir que yo como sé que a ti no te interesa la manía que tiene la gente de meterse en las cosas es como decir no, es que tu cara no me gusta ¿y a mí qué? que quiera ayudar mundo estudia que quiera ayudar mundo estudia y cuando te saque tres carreras y descubra la cura contra el cáncer entonces viene y me dice a mí algo 40.000 horas si durara 40.000 horas un billet estaría yo salvado eso es otra cosa no lo sé pero yo no hablo cuando no sé eso es otra cosa que sé que yo cuando no sé no hablo ¿someone? alguien ¿someone? is stealing my car venga ya que habéis estado estudiando tanto el fin de semana ¿qué significa steal? ¿cuál? esteal robar something si Dios quiere something is algo está chan chan esto es cuando no sabemos lo que es algo está abriendo la puerta no entonces sería someone un monstruo un monstruo una cosa el otro día la fuente everyone is having fun todo el mundo se está divirtiendo aunque algunos teníamos caso Everything Is alright Todo está bien Esto con respecto al estudio Anyone can do it Cualquiera puede hacerlo Buenos días Simón ¿Y en Madrid cómo ha quedado? No puedo comprar nada No one No one Es la camiseta tampoco me gusta Te lo digo desde ya No one Is ¿Cómo se dice? Descartable O tirable Nadie es Perfecto Nadie es perfecto Y nothing is impossible ¿Sabéis lo que significa? Porque sale lo de esto de Nike Nike, perdón Por favor, cuando veis la marca de fútbol No es Nike Es Nike Viene del griego Para que aprendáis algo Nada es imposible No See you Save it No No No